Mi nombre lo figurará. ¿Por qué? ¿Vais a retractaros de vuestra confesión ahora que estáis libres? ¡No me retracto de nada! Pues explicadme por qué no queréis que vuestro nombre... ¡Porque lo único que tengo es mi nombre! ¡Porque no conseguiré tener otro nombre en toda la vida! ¡Porque he mentido y he firmado mentiras! ¡Porque no soy digno ni del polvo de los zapatos de los que habéis colgado! ¡Os he entregado mi arma, pero dejadme al menos mi nombre! ¿Es mentira ese documento?